¿Rania de Jordania también copia a Leticia, la hemos pillado?. Las comparaciones son odiosas, pero en ocasiones también sirven para poner el valor de los dos términos comparados, en este caso las reinas Rania y Leticia, quienes muchos se han empeñado en ver como dos gotas de agua, aunque en realidad hay más diferencias que coincidencias entre ambas. ¿Qué es Rania de Jordania? Convertida, como las tendencias de moda a las que se apunta. En el caso de Leticia no contamos con esta herramienta, ya que ella es mucho más institucional y no se ha apuntado a estas moderneces, no sabemos si por decisión propia o por qué sus asesores no lo encuentran apropiado o beneficioso para su imagen. ¿Qué es Rania? Mette Marit, Victoria y Magdalena de Suecia son ejemplos de lo contrario. Ellas mismas, o sus community managers en la sombra, comparten sus propias fotos en las redes, lo que da un punto de autenticidad a lo que en ocasiones son meras comunicaciones que podrían llegarnos por los cauces tradicionales. ¿Qué es Rania de Jordania? Rania es la de una reina cercana, solidaria y comprometida, con una intensa agenda propia, resulta inevitable no pasar por alto su exquisita elegancia y deleitarnos en cada una de las fotografías que cuelga. ¿Qué es Rania? Quedarnos, a primera vista, con el lado superficial de sus posts, la moda. Aunque si lo pensamos bien, no lo es tanto, pues a través de la ropa también se mandan mensajes, se apoya a una industria e incluso se realizan actos solidarios. ¿Qué es Rania? Ya entrados en materia, constatamos que la reina, de un metro sesenta y siete de estatura, y madre en cuatro ocasiones, tiene una silueta espléndida que resaltan algunos de los entallados vestidos que luce su vida a los taconazos a los que nos tiene acostumbrados. ¿Qué es Rania? Preferencias que comparte con la reina Letizia, con quien lleva años protagonizando un involuntario duelo de glamour, aunque viven a más de 5 mil kilómetros de distancia. En efecto, la reina Rania de Jordania ha optado en las últimas semanas por un color que le sienta estupendamente, el rosa palo. ¿Qué es Rania? Muy efectivo tanto a la hora de mostrar un perfil ejecutivo o menos formal, también para las grandes ocasiones, pues es discreto y sin estridencias. En principio, más apropiado para el día que para la noche, aunque siempre hay excepciones e. Se trata de una gama cromática que ha lucido Letizia con profusión en los últimos años. Quizás la más recordada, por la trascendencia del acontecimiento, la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton, para la que contó con su diseñador de cabecera, Felipe Varela. Y en clave más low cost, el pasado verano, un total look de Zara de 60 euros que, como no podía ser de otra forma, se agotó en las tiendas. Muy en la línea de Zara Carbonero o Paula Echevarría, otras influencers a las que la nuera de la reina Sofía no tiene nada que envidiar. El pasado 4 de abril, Rania compartía en su perfil de Instagram una fotografía en la que lució una divertida chaqueta en este tono cromático que ya le habíamos descubierto hace algo más de un año en un encuentro informal con mujeres de su país. Junto a ella leemos toda una apelación al empoderamiento, mucha admiración por las mujeres de Jordania y los diferentes roles que juegan en nuestra sociedad. Cualquiera que sea vuestra ambición, todas y cada una de vosotras es capaz de conseguirla. Y la moda, de hecho, es una forma también de decir aquí estoy yo y de pisar fuerte por el mundo. El 29 de marzo, Rania había elegido también una fotografía en la que aparece, perfecta y muy bien iluminada, nada se deja al azar, con una original blusa blanca y una falda lápiz rosa palo, mientras que unas semanas antes había optado por un top estampado en este color para una reunión de trabajo con la comunidad educativa de su país. La reina jordana siempre ha sido un espejo en el que muchos creen que se ha mirado la reina Leticia a lo largo de los años. Sus coincidencias de estilo han sido notorias, como también sus diferencias, algo que pusieron de manifiesto en uno de los duelos de glamour más exigentes que ha tenido que vivir la mujer de Felipe V, la visita de estado del matrimonio jordano a nuestro país en noviembre de 2015. Una ocasión en la que ambas mujeres midieron sus fuerzas, como ya le ocurriera a nuestra reina en 2009 con Carla Bruni, esta sí una top en toda regla. Y sin dejarnos llevar por el patriotismo, nos atrevemos a afirmar que Leticia salió más que airosa, cuando no vencedora en ambos casos. Hay ocasiones en las que Leticia y Rania parecen haber elegido el mismo estilista, han sido numerosas en las que han coincidido en peinados, maquillajes y hasta han escogido prendas muy similares. Quizás la vez que más se evidenciaron estas similitudes fue en febrero del año pasado, cuando la reina, en un evento celebrado en la Fundación Telefónica de Madrid, lució un look casi idéntico a otro de la reina Jordania precisamente durante su visita a España. Leticia copió a Rania con un conjunto de blusa de cuadros y falda de cuero de Roberto Berino que completó con un bolso de húgobos y zapatos de Carolina Herrera. Por su parte, la mujer del monarca Hachemita optó por Derek Lam y Burberry con resultados muy similares a primera vista y de hecho estos dos looks no están nada mal para jugar a las siete diferencias. Llegados a este punto, nos surge una duda razonable, ¿quién copia a quién? Seguramente la respuesta correcta es ninguna, pero ¿quién sabe?